¿Qué les puedo decir después de este purruñamiento? Este purruñamiento porque así se van a sentir este domingo con algo Cecilia Mubiga que nos va a contar todo. Miren qué espectacular. ¡Ay, gracias! ¡Qué bonito! Literal estás en esta entrevista. ¡Me ha hecho llorar esta mujer! ¡Lloro y río! ¡Lloro y río! ¡Lloro y río! ¿Qué es esto? ¿Cuántas emociones? Voy a dormir y estoy agotada. Agotó la piel aquí, literal, ¿verdad? Sí. ¿Cambiaste de piel? Total, es mi comienzo. Es un nuevo comienzo para Alba Cecilia Mubiga. ¿Qué? Me gusta eso. Domingo, 7 de la noche, aquí en mi canal.